Caras de satisfacción y palabras de agradecimiento se percibieron durante la socialización realizada por funcionarios de la Oficina de Proyectos Especiales a la comunidad de la vereda El Páramo del municipio de Pamplonita, al conocer la obra que se ejecutará, como es la adecuación y cerramiento de la cancha de fútbol del Polideportivo, por valor superior a los 299 millones de pesos. Se va primero a nivelar un terreno que se encuentra un poco en mal estado, se va a hacer un cerramiento a la cancha, va a quedar completamente el complejo deportivo cerrado, unas graderías que para las expectativas de unas 400 personas que pueda reunir, igualmente una cubierta, todo esto totalmente incluida la rampa, un muro de contención a la margen izquierda para evitar la erosión de un terreno que se viene dando y lo que la comunidad piensa desarrollar ya con sus propios recursos, pues garantizará un escenario deportivo adecuado y en últimas condiciones para el ejercicio del deporte. Estas inversiones son el resultado del compromiso y trabajo en conjunto del gobernador de Norte de Santander y la primera autoridad del municipio con sus comunidades que permite brindar espacios adecuados para la práctica del deporte. Es el cerramiento de una cancha que va a beneficiar no solamente a la comunidad del Páramos, sino a sus comunidades aledañas, que son Pica Pica, Ulaga, Colorado y toda la gente que practica deporte en este hermoso municipio. El anhelo y el deseo de niños, jóvenes y adultos por contar con áreas recreativas, hoy se ve cristalizado gracias a las inversiones y acciones ejecutadas por Villamizar Laguado con cada uno de los rincones del departamento. La verdad, pues muy contento de tener estos espacios para hacer el deporte, incentivar a nuestros hijos, nuestras niñez al deporte y en un futuro tengamos algún deportista profesional de acá de la vereda. Y muy contento, la verdad, pues reitero la salud y el agradecimiento al señor gobernador por este gran proyecto, muy beneficioso para la vereda y que siempre nos sigan llegando con proyectos.